¡Viene Gabi, sí señor, sí señor, con brío, con vigor, entrega para Dani Olmo, levanta la cabeza, se perfira para el disparo, remate, travesayo, bolacha! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! 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 ¡Álvaro, Burja, Martín, Murata! ¡Vayan aprendiendo! ¡Vayan aprendiendo a saludar! ¡Salán, malecúm! ¡Malecúm, salán! ¡Vayan aprendiendo! ¡Estamos en Qatar! ¡Qué invierno en banca corta! ¡Gracias, Álvaro Murata! ¡Todo fue por Dani Olmo! ¡Todo fue por el disparo! ¡Todo fue por un travesaño! ¡En el rechace perfecto! ¡Álvaro Murata! ¡Le pitaron en la Eurocopa! ¡Le veneran hoy como si fuera el giraldillo de Sevilla! ¡Marcó Murata! ¡Marcó España! ¡Estamos en Qatar! ¡España 1-0 Suecia 0! ¡No! ¡No! Gracias.